Dos orquestas musicales y una agrupación de baile serán las encargadas de representar a Cali en los actos conmemorativos de los 202 años de la independencia de Colombia, que tendrán lugar en Popayán el próximo 20 de julio. Se trata de 75 niños y jóvenes entre 7 y 19 años que hacen parte de la Orquesta Sinfónica de S. Paz, la Orquesta de Salsa La Charanguita y el Grupo de Baile Miniswing Latino. Los tres se unirán para cantarle a Colombia. El objetivo de esto es el 20 de julio, donde no solamente van a tocar esta fusión, sino que el ministerio ha querido hacer un 20 de julio hecho por niños y al mismo tiempo rendirle un homenaje a los 100 años de Lucho Bermúdez. Al final terminan 250 jóvenes y niños en el escenario. Además de estos grupos participarán en el concierto del 20 de julio, el coro La Escala, la Orquesta de Lucho Bermúdez y otras importantes agrupaciones provenientes de diferentes zonas del país. Es un trabajo que se ha hecho en el distrito de Desepaz, en Desepaz exactamente, donde pues tenemos, hay muchos problemas como en todo Colombia o en todo el mundo, problemas sociales con los niños, pero se han querido trabajar con lo que es la cultura. Los niños preparan la presentación durante un campo artístico de verano promovido por el Ministerio de Cultura y buscan a través de instrumentos, cantos y baile, un llamado de paz y respeto por los derechos en medio de la celebración de independencia. El acto impulsado por el Ministerio de Cultura pretende fortalecer los procesos formativos de estas agrupaciones y promover sus fortalezas y modelos exitosos en diferentes regiones del país que desarrollan propuestas culturales para jóvenes y niños. Gracias por ver el video.